Los juegos de negocios son competencias internacionales en las que un gran número de universidades participan con el fin de desarrollar habilidades emprendedoras en sus estudiantes. Este año, un grupo de alumnos de la carrera de marketing del UCIL ganó una de estas competencias. Veamos. La UCIL sigue cosechando éxitos en competencias internacionales de simulación de negocios. Esta vez, un grupo de alumnos de la carrera de marketing ocupó el primer lugar en el reto LAPSAC abril 2014 y fue la única universidad latinoamericana en estar en el top 10 del MIT Slow Simulation Competition. Ambas son juegos de toma de decisiones, simulación de negocios. LAPSAC está centrado, enfocado en América Latina y el MIT está orientado a todo el mundo. En LAPSAC salimos primer puesto. Le ganamos a universidades como el TEC de Monterrey, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad de Buenos Aires. El puesto en la competencia del MIT quedamos entre los 10 primeros y derrotamos por lo menos a 7 equipos que eran del propio Massachusetts Institute of Technology y las otras universidades Ivy League que mencioné. En ambas competencias participaron cuatro alumnos de marketing, Simena Navarro, Kevin Montemayor, Luis Pimentel y María Fernanda Olechea, alumna de la carrera de hotelería. Ellos fueron liderados por el director de carrera de marketing, Pablo Lexevich, quien participó como asesor, y Humberto Turpo, destacado estudiante de la misma especialidad. Básicamente la participación se da sobre simulaciones de marketing, de operaciones estratégicas y de finanzas corporativas. Hemos aplicado los conocimientos de los cursos que hemos desarrollado a lo largo de toda la carrera. Por ejemplo, tenemos el curso de Marketing Engineer que nos ha apoyado bastante porque es muy similar a las simulaciones que se han venido realizando en las competencias que hemos mencionado. Este tipo de competencias son importantes para la formación de los alumnos, ya que los hacen desarrollar y practicar todo lo aprendido en las aulas de nuestra casa de estudios, y les otorga un mayor conocimiento en su carrera más allá de lo teórico. La UCIL necesita demostrar que no solo es una universidad global, sino que también puede competir especialmente contra universidades que en la práctica son de mayor tradición que nosotros, y a nosotros nos da presencia competir contra ellos, y en la medida de lo posible ganarles para nosotros es lo mejor. Los alumnos de la carrera de marketing de la UCIL seguirán esforzándose y mejorando para futuras competencias en la vida laboral y universitaria. Con cámara Hernández Rosario, informó Víctor Loyela para UCIL TV.